hola hola qué tal mi gente bienvenidos a un nuevo tutorial les saluda su amigo y servidor el tecnólogo en sistemas carlos palacios de pc fácil digital ya saben pueden suscribirse para ser parte de este mi canal en el día de hoy les estaré enseñando a solucionar el siguiente problema y es que suele suceder que muchas personas se conectan a su internet por wifi por su señal inalámbrica y de pronto la señal se corta a cada momento a cada rato la señal se va esto es bastante tedioso por lo que el día de hoy les enseñaré a solucionar este problema les voy a enseñar cinco posibles soluciones que ustedes deberán de aplicar cada una de ellas y obtener la solución definitiva vamos a comenzar entonces la primera solución es la siguiente ustedes abran su explorador de archivos luego de esto diríjanse a equipo clic derecho sobre equipo y luego a propiedades esto funciona en windows 7 windows 8 y windows 10 cabe recalcar yo tengo windows 8 en este caso luego de esto se van a dirigir a administrador de dispositivos y les va a aparecer esta pantalla en la cual les va a mostrar todos los controladores que ustedes van a tener en su máquina en su laptop ustedes van a dirigirse a la pestaña que dice adaptadores de red deslicen esta opción adaptadores de red y ustedes van a tener que identificar el controlador o adaptador de red inalámbrica ese generalmente se llama de esta manera inter centrino wireles el de wireles es para conectarse por wifi y este que dice ethernet es para conectarse por cable ustedes van a tener que seleccionar el de red inalámbrica este wireles del de wifi le van a dar clic derecho luego de esto se van a dirigir a propiedades y aquí ustedes van a tener que dirigirse a la pestaña administración de energía y van a tener ustedes palomeadas seleccionada esta opción que dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía ustedes van a tener que quitar la selección y luego de esto le van a dar a aceptar este sería el primer paso la primera solución la segunda solución y que sirve para complementar esta es la siguiente van a cerrar todo esto ustedes y ustedes van a tener que dirigirse a su panel de control yo tengo windows 8 me dirijo acá luego de esta configuración y a panel de control aquí a donde dice hardware y sonido luego de esto a opciones de energía y aquí van ustedes a tener seleccionada la opción por ejemplo equilibrado o economizador pero ustedes van a tener que dejarle en donde dice alto rendimiento luego de esto diríjense a la parte derecha de enlace que dice cambiar la configuración del plan y aquí diríjense a la opción que dice cambiar la configuración avanzada de energía le van a dar y les va a aparecer esta pequeña ventana ustedes diríjanse más acá abajo van a tener la siguiente opción que es este de aquí que dice configuración de adaptador inalámbrico van a deslizar la luego de esto van a deslizar el modo de ahorro de energía y ustedes van a tener que dejarlo aquí en con batería en la parte derecha le van a dar clic izquierdo y van a seleccionar el que dice el rendimiento máximo rendimiento máximo rendimiento máximo verifiquen que esté de esta manera y luego de esto se van a dirigir a configuración de usb aquí esta parte de acá abajo le van a dar a configuración de suspensión selectiva usb y aquí van a ustedes a verificar que con batería y corriente alterna estén deshabilitados ambos o si no le van a dar aquí a la opción y van a darle a deshabilitar van a dejarlo así deshabilitado con batería deshabilitado con corriente alterna he hecho estos dos pasos entonces ya podrán darle a aplicar y luego de esto aceptar de hecho esto entonces vamos a cerrar esa sería la segunda solución que es complementaria la primera como les dije en la tercera solución entonces sería que ustedes se dirigen nuevamente a su explorador de archivos van a dirigirse a equipo a sí mismo clic derecho propiedades administrador de dispositivos de aquí luego de esto le van a dar aquí a la opción a sí mismo adaptadores de red y al controlador de wifi este aquí le van a dar clic derecho y ahora le van a dar a la opción que dice actualizar software del controlador aquí en buscar automáticamente un software en línea le van a dar a esa opción y pues va a buscarlo en línea obviamente ustedes van a tener que estar conectados a su señal ya sea en alambre que en ese momento o a su señal ethernet o señal por cable pero es necesario que estén conectados a internet para poder actualizar este controlador cabe recalcar que ustedes deben de tener siempre su controlador actualizado para poder obtener todas las ventajas del mismo y no tener los cortes de señal como es el caso que les está sucediendo a ustedes una vez que termine les va a aparecer una pantalla como esta en mi caso me dice que el controlador si estaba actualizado pero si ustedes no lo tenía actualizado les va a aparecer con software instalado correctamente o actualizado correctamente le van a dar a cerrar nada más y listo ya tendrán entonces actualizado su controlador para que los cambios resulta en efecto deberán reiniciar su computador o laptop y van a darle a configuración inicio y le van a dar a reiniciar actualizar y reiniciar si es que todavía no se soluciona el problema nuevamente se van a dirigir a su explorador de archivos luego de esto equipo a sí mismo clic derecho propiedades administrador de dispositivos de sí mismo y aquí van a aplicar el paso 4 cuál es el paso 4 la solución número 4 que nuevamente se van a dirigir a su controlador le van a dar clic derecho en este caso y aquí van a darle la opción que dice desinstalar aquí le van a dar a aceptar y se va a empezar a desinstalar el software o el controlador esperamos a que se desinstale y va a desaparecer de esta lista como ustedes pueden observar ya desapareció ahora lo que van a tener que hacer es seleccionar nuevamente adaptadores de red y aquí le van a dar a esta opción que dice buscar cambios de hardware le dan una o dos veces o tres hasta que les aparezca el intel centrino wireles una vez hecho esto entonces lo que van a tener que hacer ustedes es nuevamente conectarse a su red les va a pedir que nuevamente ingresen la contraseña como ustedes pueden observar porque porque el software del controlador cambió y les va a pedir que nuevamente ingresen su contraseña si es que esto todavía no le soluciona el problema lo que van a tener que hacer como solución número 5 es mirar el vídeo que les dejaré acá abajo en la descripción del vídeo les aparecerá un link para que ustedes puedan observar este vídeo de cómo solucionar el problema de conexión wifi aquí les enseño a descargar un controlador para su máquina esto ha sido todo mi vídeo tutorial entonces amigos espero que les haya servido si es así dejen su like no olviden suscribirse a mi canal recomendarme con sus amigos y por supuesto espero en mi próximo vídeo chao 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 cha